Nos encontramos en la Plaza de Armas de Quillota, hoy viernes 27 de enero del 2017, a pocos metros de nosotros se encuentra un grupo de personas organizando la segunda marcha en favor y hacer justicia de la joven Nicole Saavedra Bamondes, que fue encontrada muerta ya hace siete meses y por lo que nos hemos informado, el caso no ha avanzado nada aún. Se cumplieron siete meses ya de la muerte de la Nicole y más que nada antes que aclarar dudas que todo el mundo piensa que nos estamos poniendo en contra de la justicia y todo el tema. No, no es así. Solamente lo que estamos pidiendo es que nos den algún tipo de información de cómo va el caso. Venimos acá para de alguna forma generar ruido ante las autoridades y que el caso en sí no quede impune. Y esperamos que resulte todo bien y que se convoque mucha gente. Bueno, estoy aquí porque me parece súper necesario protestar y que las autoridades sepan que la sociedad civil organizada en grupos y la ciudadanía en general pide justicia por el asesinato de Nicole. La gente tiene acceso a las redes sociales y puede fácilmente ingresar y ver que realmente aquí asesinaron, torturaron, desaparecieron a una mujer por ser lesbiana, ¿cachai? Que estamos en el año 2016 y que tenemos que seguir marchando porque hay compañeras que pierden la vida. ¿Por qué? ¿Porque alguien se posiciona desde una vereda para decir que el distinto está mal? ¿O que quién es distinto? O sea, ¿desde qué vereda te tenés que posicionar como una persona en este planeta para decir que una persona está mal o está bien con lo que está haciendo? Por eso estoy acá, porque soy lesbiana y porque me parece súper importante movilizarse a los distintos territorios a apoyar a la familia en este caso que es la que está visibilizando este tema tan oculto porque aquí hay mucho ocultamiento de información, aquí hay procesos que no se han respetado, entonces tenemos que movilizarnos, sobre todo las que trabajamos en medios independientes, en medios libres, para vociferar actos tan terroríficos como lo que hicieron con Nicole Saavedra, que es un acto de odio y desprecio profundo a la existencia lesbiana. ¡Suscríbete al canal! Nosotras como mujeres radialistas y feministas y lebo feminista nos hacemos cargo de poder difundir en medios de comunicación alternativa, en medios de comunicación libres de la hegemonía, de los medios de comunicación masivos, por eso venimos, por saber que es ese cargo de poder difundir esta información y justo con eso queremos invitar a la gente que vive en Quillota a que se haga cargo y que se haga parte de este proceso, saliendo a la calle, viniendo a la marcha y difundiendo que están matando a gente, están matando a lesbiana y eso no pasa en otro lado, sino que pasa en Chile. Ya no se puede caminar por la calle segura, ya no tenemos la seguridad de que nuestra hermana chica, nuestra hija, más que nada nuestras compañeras puedan estar felices, tranquilas. Y como todos dicen, no estamos todas, falta Nicole. Yo a la Nicole nunca la conocí, pero más allá de eso, era una vida, era una persona y era una mujer, y se debería respetar por eso. Está bien la marcha que están haciendo con la niña, porque es injusto que todavía no encuentran a los juzgables que hicieron esto. Mi amigo Cristóbal estuvo unos días antes, o sea, hace unos meses organizando la marcha, y me pidió que hiciera el afiche de la marcha. Entonces me dijo eso y en día ya lo hicimos y empezamos a publicarlo en las redes. Bueno, el objetivo es que todo el mundo escuche este caso, que nos ayuden, porque no hay justicia. Hasta el momento no sabemos nada, no hay justicia para Nicole, y eso es lo que queremos, justicia para Nicole. No tenemos ninguna información, lo que es la familia no maneja ninguna información. Por eso es que estamos exigiendo justicia, para que nos escuchen. Porque van siete meses y cómo puede ser que no sepamos nada. Es angustiante vivir el día a día de no saber nada. Bueno, yo invito a toda la gente que salga a las calles, que no dejen nunca más, que a nadie le pase nada, que griten, para que podamos ayudar a todas esas personas que ya están muertas, porque somos nosotros los que quedamos, que podemos exigir justicia. Y ya no están. Mi prima, lamentablemente, es una de ellas, y yo le prometí que iba a llegar hasta la verdad, hasta la última, que no iba a bajar los brazos, que ya exigí justicia, y aquí estoy. Siempre tratando de buscar justicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!